Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de si Karizawa tiene o no actualmente un complejo con su cuerpo en la novela ligera The Classroom of the Lead. La idea de este video la verdad es que nació de algo bastante random, pues simplemente estaba pasando el rato en Facebook cuando en una publicación de un grupo de fans de la obra acerca de si Kiyotakao Kei ya tuvieron relaciones, que por cierto es el tema de uno de mis videos más recientes que les recomiendo de gran manera por si aún no lo vieron, encontré un comentario y una respuesta a los que me dieron ganas de responder, pero la verdad es que no me agrada mucho comentar en el grupo, por lo que preferí hacer este video, analizando que tienen de verdad y mentira esos comentarios. El primer comentario es de Ricardo Peralta, que dice lo siguiente, En la novela está libre interpretación, pero yo creo que sí lo hicieron, ya que en la historia no habría motivo para que no se diera, me refiero que por parte de Kei no creo que se negara tanto tiempo, y por parte de Kiyot tampoco, ya que quiere experimentar, y ya en el pasado mencionó tener interés en tener relaciones, y si no quisiera llegar a ese punto, ¿por qué sería? Por su moral o por respeto a Kei, no lo creo mucho. El comentario dice un par de cosas más, pero lo importante para el video ya lo leí, así que vayamos viendo punto por punto. Primero, está la frase de que si tuvieron relaciones o no, está a libre interpretación, y sí, eso no lo niego, y nadie con cerebro lo niega, puedes creer que sí como yo o Ricardo Peralta, o puedes pensar que no sucedió, pero son solo nuestras interpretaciones, si afirmas alguno de los dos puntos, estás mintiendo, porque Kinugasa no fue explícito con esto. Después de eso, está la frase de que no cree que haya motivo para que Kei se negara, y esto lo tendremos que recordar, pues será el desencadenante de la respuesta y el tema del video. Más adelante, comenta que Kiyotaka no se negaría porque quiere experimentar, algo en lo que creo que para cualquier lector de la novela es obvio que tiene razón. Y también dice que nuestro protagonista ya demostró interés en tener relaciones anteriormente, y personalmente esto no lo recuerdo. Sé que demostró interés en el aspecto físico del género opuesto, pero no recuerdo que haya demostrado interés en las relaciones como tal. Aún así, como son más de 20 volúmenes y no soy Ayano Kouji, puede que me esté olvidando algún detalle, por lo que le daré el beneficio de la duda, y esperaré que haya comentado eso sabiendo que realmente ocurrió y no solo por hablar. Mientras que para terminar con este comentario, tenemos la parte en la que se pregunta por qué Kiyotaka no lo haría. ¿Acaso por su buena moral o por el respeto que le tiene a K? Dando a entender que cosas como esas no son impedimentos para Ayano Kouji. Y la verdad es que considero que Néstor tiene toda la razón. Y pasando al siguiente comentario, y la razón principal del tema del video, tenemos a Carl Robert, que supongo que habiendo leído el comentario anterior como yo lo hice, notó cuál es el único punto relativamente flojo, y en el que no se le puede dar la razón absoluta a Ricardo. Pues dice lo siguiente, ¿Cómo que no había motivos para que no se diera? Literalmente, K tiene un trauma y complejo con su cuerpo, ¿Cómo es tan siquiera posible que pueda tener intimidad cuando es algo que la atormenta todos los días? Un muy buen argumento, pero ¿qué tan cierto es? Primero que nada, tengo que aclarar una cosa que no sé si el mismo Carl malinterpretó, o solo fue que en su comentario no se explicó del todo y lo dejó de manera que puede causar confusión. Pero el trauma de Karizawa no era exactamente con su cuerpo, o con toda parte de él más bien. Es decir, sí tenía un complejo, pero por la cicatriz del abuso, a ella solo le importaba que eso no se viera, pues le recordaba los infernales momentos que vivió y pensaba que la marcaba como vulnerable para que la vuelva a pasar a algo similar. Era un complejo diferente al que podrían tener, por ejemplo, personas con múltiples quemaduras o manchas en diversos lugares de su piel, o el que podrían tener personas con obesidad, o incluso también simplemente aquellos que se consideran feos, ya sea por su baja autoestima natural o porque así le hagan parecer los miembros de su entorno. Estas personas sí podríamos decir que tienen un complejo con su cuerpo, pues toda parte de él les provoca la sensación de malestar. En cambio, el trauma de Kay podríamos decir que está más focalizado, así que existe la posibilidad de que ella se sienta bien siempre y cuando su cicatriz no sea visible. Pero incluso si esto no fuera así y realmente Kay no pueda soportar mostrar su cuerpo a nadie ni tener relaciones íntimas debido a esto, creo que Carl no leyó los volúmenes 18 y 19, pues en el 18 se nos cuenta cómo Karizawa fue capaz de confiar en Sato para contarle lo que le sucedió en el pasado, el bullying que sufrió y las repercusiones que tuvo en ella. Mientras que en el 19 se nos cuenta que Kay se bañó con otras chicas durante el viaje escolar, pues ya ha superado completamente su trauma y su complejo que le hacía no querer mostrar su cicatriz. Así que no Carl, puede que Kikiyota y Kay hayan tenido relaciones o no, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero tu argumento en esta ocasión es erróneo. El trauma de Karizawa no es razón para que ella decidiera no acostarse con Ayano Kouji, pudo haberlo sido en el pasado, tal vez sí, aunque incluso eso lo dudo, pero en los volúmenes más recientes es seguro que no es así. Pero antes de terminar con el video, quiero aclarar que no tengo nada en contra de los que creen que Kikiyo y Kay aún no experimentaron todo lo posible, o contra los que dan su opinión de la serie, ni mucho menos contra la persona en concreto a la que contesté, sino que hago estos videos para ayudar a los fans más nuevos de la serie a comprender qué son datos reales de la novela y cuáles son invenciones o confusiones de los otros fans. Por lo que espero que les haya gustado el video y les agradezco que haga estas correcciones de vez en cuando. Como dije, son más de 20 volúmenes y no soy Kiyotaka, por lo que no sé todo lo que pasó en la obra, pero las cosas que me quedaron claras me gusta compartirlas, así como espero que ustedes compartan este video con sus amigos y lo comenten para que llegue a más personas, pues ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo los estaré leyendo y contestando. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!